El libro de los Hechos de los Apóstoles Un pasaje que lo traía el capítulo 16, verso 22 al 34 Que nos habla de todo este episodio de Pablo y Silas en la cárcel El carcelero que se iba a suicidar porque el terremoto hizo que las puertas se abrieran Estaba asustado y entonces prefirió tomar esa opción Pablo le dice que no lo haga Y ahí empieza un diálogo interesante y una realidad de conversión Aquí quiero hacer como una especie de concatenación entre el hecho que sufrió el carcelero Y lo que estamos viendo ahora con el coronavirus Vamos a hacer una pregunta interesante ¿Por qué este carcelero llegó a la fe? ¿Qué fue lo que motivó al carcelero a tener fe? ¿Qué fue lo que tuvo que experimentar el carcelero para convertirse? Para convertirse, iniciar el proceso de conversión Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios Y los demás presos los escuchaban De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les saltaron las cadenas Se despertó el carcelero Y vio todas las puertas de la cárcel abiertas Creyendo que los presos se habían escapado Sacó la espada para matarse Pero Pablo le gritó No te hagas daño Que estamos todos aquí El hombre pidió una luz Entró de un salto Y después de encerrar bien a los demás presos Se arrojó Temblando a los pies de Pablo y Silas Después lo sacó fuera Y les preguntó Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Bien Aquí tuvo que haber un acontecimiento anterior a esa pregunta A ese acercamiento de este carcelero a Pablo y a Silas Tuvo que haber un acontecimiento ¿Qué acontecimiento fue? El hombre se vio en una situación límite Se escaparon los presos Y me van a dar muerte a mis jefes Me voy a matar Tuvo que llegar una experiencia de terror Una experiencia aguda Una experiencia fuerte para este hombre Para que llegara a tener este acercamiento Este contacto con Pablo y Silas Era un carcelero Romano Él no tenía nada que ver con Pablo y Silas Él estaba cumpliendo las órdenes No le interesaba la fe para nada Estaba cumpliendo unas órdenes Llevo a estos presos a la cárcel Ahí los encadeno y punto Ese es mi trabajo y aquí los tengo que cuidar Y vigilar como vigilo a los demás presos Normal Una vida normal Estaba desempeñando un oficio Trabajando para el imperio romano Era romano este hombre Bien Pero entonces ¿Qué es lo que lo llevó a la fe? Lo llevó a la fe Un terremoto Si no sucede el terremoto ¿Qué pasa? Si no sucede el temblor de tierra ¿Qué pasa? Pues no se abren las puertas de la cárcel Las cadenas no se rompen Y el hombre sigue trabajando ahí común y corriente Haciendo guardia Pero tuvo que llegar una situación compleja Dura Para que este hombre despertara Pusiera todas las alarmas Y tuviera este contacto Este diálogo con Pablo y Silas Y llegar a hacer esa pregunta Señores ¿Qué debo hacer para salvarme? Cuando miramos toda esta realidad del coronavirus Este tipo de cosas ¿Cómo los podemos entender? Dinamismos propios de la naturaleza Lo que sucedió allí en esta cárcel Dinamismos propios de la naturaleza Un terremoto Dinamismos propios de la naturaleza Que un virus No sabemos Si exactamente Si este virus fue de origen natural O creado en laboratorio No lo sabemos Se especula mucho No tengo los datos suficientes Por lo tanto no puedo afirmar Ni lo uno ni lo otro No puedo afirmar que es de origen natural Pero tampoco puedo desestimar Que sea hecho en laboratorio Lo uno o lo otro Si se son las consecuencias De lo que ha venido Y haciendo este virus Y a través de este virus ¿No? Ha habido una serie de acercamientos Y de cuestionamientos Acerca de la fe de muchas personas ¿Por qué hubo este temblor de tierra En este episodio aquí Que nos narra en los hechos de los apóstoles? Por los himnos Que cantaban Pablo y Silas Hacia medianoche Pablo y Silas Estaban cantando Himnos a Dios Y los demás presos Los escuchaban De repente Se produjo un temblor Tan fuerte Que se conmovieron Todos los cimientos De la cárcel Todas las puertas Se abrieron de golpe Y todos los presos Se les soltaron las cadenas Oh, qué casualidad Qué casualidad Todo eso Los dinamismos propios De la naturaleza Qué casualidad Por cantar himnos Por estar confiados en el Señor Y de pronto Pum Un terremoto Y justo Se abrieron Todas las puertas De la cárcel Y además El terremoto Hizo que se rompieran Todas las cadenas Qué casualidad Qué casualidad Pues no No es casualidad No es casualidad Dios siempre interviene Si no es el gestor Por lo menos lo permite Y ya con una permisión De Dios Ya Quiere decir Que de alguna manera El Señor Va a De ahí A sacar algo Porque eso No lo dice también Romanos 8.28 Todo lo permite Dios Para bien De aquellos que lo aman Conclusión Y yo creo que usted Lo puede Lo ha experimentado En su vida A veces necesitamos Pasar unos amarrones Fuertes Unas experiencias Fuertes Que nos acudan Para empezar A mirar Hacia arriba Y Dios Es Dios Y se vale De muchas maneras Para acercarnos A Él Eso que pasó allí Ese temblor De tierra Hizo Que un hombre Se acercara a Él El carcelero Y no solamente Se acercó Él Sino se acercó Él Y toda su familia Si usted Empieza a hacer memoria De ciertos acontecimientos Duros De su vida Aspectos Que lo han marcado Piensa a ver Si de alguna manera Eso no lo ha hecho Pensar un poco En Dios Ya sea para Indicar a Dios Del problema Culpabilizar a Dios De la situación O para acercarse A Él Para decirle Señor Ayúdame Dios se vale De muchas maneras De muchas formas Para acercarnos A Él Porque Él Nos ama Pero nosotros Muchas veces Somos unos hijos Desobedientes Rebeldes Renegados Que le damos La espalda A Él Pero Él Con esa sabiduría De Padre Que tiene Y ese amor Inmenso De Padre Que tiene Se vale mucho De acontecimiento Para decirnos Aquí estoy yo Hijo mío ¿Qué te pasa? Aquí está tu papá Que te ama ¿Sí? Tuvo que haberse Haber pasado Ese temblor De tierra Allí en la cárcel Para que un hombre Y toda su familia Se acercara A Dios Y tal vez Muchos de nosotros Hemos tenido que pasar Varios problemas Varios terremotos Entre comillas Para acercarnos A Dios Como este coronavirus Dialogando con el Padre Raúl Sánchez